Logramos arrancar con este proyecto que teníamos hace un tiempo ya encaminado, que se trata del grupo intermedio de iniciación en el fútbol femenino, que abarca desde las categorías 2012 a 2008. Nosotros ya habíamos comentado más o menos cuál era nuestra idea, pero bueno, con todo este tema de las restricciones que trae aparejada la pandemia, se vio demorado un poco el inicio de las prácticas, pero bueno, ahora está todo encaminado para que el próximo lunes, a las 17 horas, comencemos con las prácticas de este grupito. Bueno, es algo que estaban esperando, bueno, me acuerdo cuando hicimos la nota que estaban realmente muy ilusionadas, se postreó por la pandemia, pero era inevitable, muchas actividades lamentablemente se suspendieron, pero sigue, y bueno, obviamente que todo lo que es el fútbol femenino sigue en crecimiento. Sí, vale, tal cual decís vos, digamos, nosotros ya cuando se arrancó este recorrido en lo que es el fútbol femenino a nivel mayor, digamos, fue todo un desafío, y lo veníamos hablando hace un montón de tiempo, de darle la posibilidad a todas las nenas que quieran practicar esta disciplina, que tanto nos apasiona, que tengan la posibilidad de hacerlo, porque hoy en día pueden hacerlo si son mayores de 14 años o menores que están practicando junto con la escuelita de FICA, así que nos quedaba este grupito que era el que necesitábamos conformar para darle la posibilidad de que prueben y se sumen a esta disciplina. Claro, por ahí es una edad donde por ahí no están todavía preparadas para lo que tiene que ver con lo competitivo, pero tampoco están para lo que es escuelita, también es un poco eso la creación de este grupo intermedio. Es así tal cual lo decís vos, Vale, porque en infantiles, digamos, ya arrancan, los chicos ya arrancan a competir en la categoría 2012, por eso ya a partir de esa edad las nenas no podían seguir practicando, y a la vez eran muy pequeñas para sumarse al plantel mayor, no solo por una cuestión de competencia, que por edad claramente no pueden competir, sino por una cuestión corporal, digamos, o de cuestión de técnica y demás, que no lo permitía, no lo hacía óptimo, por eso es que laburamos durante todo este tiempo para lograr conformar este grupo. Luli, lo que habíamos recalcado en la nota anterior es que no solamente va a comenzar a trabajar este grupo intermedio, sino que también las más chicas, las que son menores de categoría 2012, pueden participar de las clases de FICA. Sí, sí, por supuesto, en este momento ya hay muchas nenas que se han sumado, pueden hacerlo en las clases que ya están definidas para lo que es escuelita. Cuando hablamos de escuelita, hablamos de 2012 para abajo. Sí, sí, es así, de 2012 para abajo. Y las que son mayores de categoría 2008, ¿pueden incluirse en el plantel superior? ¿Pueden practicar? ¿Cuáles son los días en los que por ahí están entrenando? Sí, por supuesto, las chicas que son de categoría 2007 en adelante, pueden sumarse a lo que es nuestro plantel superior. Los entrenamientos en este momento están siendo lunes, martes y jueves, a partir de las 18.45 hasta las 20 horas, por una cuestión de cumplir con las restricciones. Volviendo a lo que tiene que ver con este grupo intermedio, que es lo que va a comenzar el día lunes, ¿todavía hay tiempo para las chicas que se quieran inscribir? ¿Cómo pueden hacer para inscribirse? Sí, por supuesto, se pueden inscribir, contactarnos a través de las redes sociales del club. También pueden acercarse directamente el lunes en el horario de inicio a las 17.30 horas. Y recordamos, categoría 2008-2012. Sí, así es. Por suerte, la verdad que ya hemos tenido varias consultas, así que esperamos que se acerquen y que puedan disfrutar de esta hermosa disciplina. Como decía Flor, que no quede nadie afuera.